Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hola muchachos, hoy es 28 de abril del 2021. Al parecer hoy me van a dar de alta, estoy acá con mi mamá. Ay, no, trasnochaditas. Sí, estamos trasnochaditas. Anoche no tuve una noche muy buena, estuve muy adolorida, la verdad fue horrible, 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 horrible. Creo que ya tanto dolor uno como que se acostumbra, bueno no, no se acostumbra uno, pero pues como que aprende a sobrellevarlo como un poco más. ¿Qué les cuento? Bueno, les cuento que pues al parecer hoy me van a dar de alta porque no se ha podido como consolidar bien lo del PET para que me lleven en ambulancia. Entonces al parecer va a ser ambulatorio. Y bueno, yo les estaré contando de todas maneras, si me hacen el examen ambulatorio pues también les voy a grabar, les voy a contar. Les voy a contar los resultados, les voy a mostrar todo. Realmente no sé qué va a salir, pero pues la idea de este video es que ya al final les diga realmente qué es lo que tengo, qué es lo que está pasando y por qué estoy enferma. Entonces pues vamos a seguir grabando pues todos estos días. Oigan, hoy todavía es 28 de abril, yo les dije que me iban a dar de alta, pero no me dieron de alta porque cuando vino la doctora como a decirme que ya me iban a dar de alta, hacerme como todo el papeleo y eso. Estaba muy mal, yo estaba muy adolorida, cuando el dolor me incrementa me dan muchas náuseas. Entonces ella me encontró, en ese momento estaba sola porque mi mamá estaba cambiando de turno con Alejandro. O sea, mi mamá se quedó anoche conmigo, entonces como sobre la una de la tarde más o menos, tal vez un poquito antes, mi mamá pues bajó a la entrada al hospital y pues iba a entrar a Alejandro. Y en ese momento fue que llegó la doctora y me encontró mal, yo estaba de verdad demasiado mal, estaba acá como al borde de la cama, como tipo así y estaba con unas náuseas horribles. Yo no vomito nada porque no tengo estómago, entonces hace mucho tiempo no sé qué es lo que es vomitar. Entonces solo son como las náuseas, pero ¿saben? Es horrible porque uno normalmente cuando está enfermo y tiene náuseas uno vomita y uno como que descansa, ¿no? Yo ya no siento esa sensación de descanso porque no vomito. Pero bueno, no sé qué más contarles. Ah, bueno, la doctora llegó, me vio tan mal, me dijo, Laura, ¿qué tienes? Le conté y me dijo, no te puedo dar de alta así porque ya es un dolor que no se puede manejar en casa, entonces puedes esperar a ver si ya mañana me dan de alta o a ver qué me dicen, si me dejan tal vez unos dos días más en observación. Y ya, eso es todo. Quiero que miren lo que hace Alejandro. ¿Camarrí o camambá? Sí, ¿Camarrí? ¿Camarrí o camambá? ¿Camarrí o camambá? Me asustó. Oigan, hola, hoy es 29 de abril y salí a caminar un rato por el pasillo con mi mamá. No se quiere dejar ver hoy. Y está lloviendo súper duro. No se ve. Voy a caminar un rato porque la verdad siento que llevo mucho tiempo en la cama, hoy son 14 días de estar hospitalizada, entonces noto que cuando me levanto las piernas, los pies se me duermen horrible, entonces pues tengo que comenzar a cambiar eso. Ya no estoy conectada, ya me tienen con pastillas orales para el dolor, sin embargo sí tengo una venita conectada. Esperen, les muestro. Pero solo me la conectan cuando me van a pasar como un medicamento en específico y pues acá tengo mi bolsita. Bueno, ya nos estamos devolviendo a la habitación. Pero les quiero contar que pues se supone que hoy también me iban a dar de alta, me iban a dar salida, pero hay una probabilidad alta de que mañana me coloquen el stem. El stem es un aparato de metal o plástico que se introduce dentro de las vías biliares para que éstas se devuelvan pues a estar normales otra vez. Y pues me puedan quitar esta bolsa horrible, entonces pues no sé cómo sea el procedimiento, no me han dicho nada aún y aún no es seguro, entonces les estaré contando. Voy a volver a mi habitación pues a descanso. Oigan, al fin sí me colocaron el stem, esto fue el 30 de abril en la mañana, me estaban llevando en silla de ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez tuvieron que colocarme anestesia general, la cirugía duró aproximadamente unas 3 horas, tal vez un poco más, pero salí demasiado débil de la cirugía. ¡Suscríbete al canal! mayo. No había vuelto a grabar porque la cirugía fue horrible, de verdad, horrible, 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 horrible. Duró mucho tiempo y estuve muy mal estos días, hasta hoy ya estoy nuevamente bien, se puede decir, un poco estable. Hubo una complicación en la cirugía que era esperable, o sea, como que entre todas las cirugías que hacen, como el 90% ocurre algo así, o sea, sí es muy esperable que pase, y sobre todo en mujeres. Me dio pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. Es una inflamación muy leve, menos mal, no es algo tan grave, pero pues no he podido comer, me tienen sin alimento, me tienen pasando destroza por las venas y medicamento para el dolor, porque el dolor es insoportable. La cirugía salió muy bien, el estén me lo colocaron, ya las vías viriares están bien, aunque aún no se sabe por qué pasó esto. Oigan, hola, buenos días. Hoy es, ¿qué? 4, 5 de mayo del 2021, obviamente. Les quiero contar que pues hoy me van a organizar el pet, son como las 5 y algo de la mañana, como 5 y 40, porque pues ya está clarito, o sea, ya está amaneciendo. Mi mamá, pues estoy con mi mamá, obviamente, sino que me va a hacer una trenza, me va a desarmar esta que tengo y me va a dar para otra. ¿Puedo ir a la comida? Sí, pero de hecho yo hago porque no tenemos que ir a la comida. Bueno, chau. Si te voy a la comida, te voy a ayudar, te voy a pagar. Uy, chau. ¿Dónde es córita? Sí. ¿Esta? ¿Quién te detiene? ¿Ahí más o menos? Sí, yo creo que caí. ¿Ahí está perfecto, ¿sí? Sí. ¿Está perfecto? Uy, yo estoy conozado. ¡Ay, de puro! Mira, pero ¿dónde está frío? No, no importa, prefiero este frío que está encerrado. ¡Ay, de puro! ¡Ay, de puro! ¡Acto! ¡Ay! Oigan, ya salí del examen Como se dieron cuenta Mi mamá no me alcanzó la trenza Que quería hacerme Porque pues llegaron Los de la ambulancia a mi habitación a recogerme Ya estoy en el Instituto Nacional De Cancerología Estoy en el centro, queda en el centro Y nada, pues estoy esperando En la sala de espera a que me digan Si es necesario tomar unas imágenes adicionales O si con las imágenes que me tomaron Ya bien, son las Como las 10 y 50 de la mañana Entonces Estoy con mi mamá Perdón, tengo sueño Estoy despierta desde temprano, estoy con mi mamá Esperando A ver que me dicen Y pues de nuevo, pues me tocará ir En la ambulancia, al hospital En donde estoy hospitalizada Y mirar si me pueden dar de alta hoy Pero les quiero decir que no he sentido dolor O sea, es que siento que el hospital también lo enferma a uno horrible Entonces como que Como que necesito estar en mi casa Porque me siento bien O sea, desde que salí del hospital No he sentido ningún dolor Bueno, sí Pero ha sido muy leve Porque no es tan fuerte como me da en el hospital Siento que el cuerpo como que sabe que está en el hospital Y quiere estar ahí Yo no sé Es horrible Ya necesito ir a mi casa Bueno chicos Aquí ya me estaban preparando nuevamente Para trasladarme a la ambulancia Ya que nos íbamos al hospital Oigan No les había vuelto a grabar Pero pues ya estoy en mi casa Hace dos semanas exactamente Hoy es 19 de mayo Y me dieron salida el 5 O sea, el día que me llevaron a hacer el PET O sea, lo que vieron de la ambulancia y todo eso Luego llegué al hospital Y ese día me dieron salida como a las 5 de la tarde Y pues de ese día estoy en mi casa Pero pues había estado algo mal Porque salí muy débil del hospital No podía caminar sola No podía subir ni bajar escaleras Fue muy difícil Pero pues ya hoy me siento un poco mejor Además me bajé mucho de peso Estaba pesando 35 kilos ¿Lo pueden creer? Llegué al hospital pesando 40 kilos Y me bajé 5 kilos en 20 días Pero pues es parte del proceso Estoy en proceso de recuperarlos Ya estoy pesando 36 O sea, ya subí uno Entonces espero pues recuperar los kilos que perdí Y pues incluso más Les quiero contar que pues hoy tengo la cita médica Para que me lean el PET La verdad hace 8 días tuve cita con el gastro Y la masita del ombligo salió positiva para cáncer Es algo que todavía no les quería contar Pero pues vamos a mirar a ver Qué sigue Por eso tengo cita con el oncólogo hoy Porque la masita salió positiva para cáncer Y pues además me van a leer los resultados del PET Entonces no sé Qué vaya a pasar Qué me vayan a decir hoy Entonces pues espero que ya con hoy Con lo que me diga el oncólogo Pues cerraré este video Para que por fin lo pueda subir Porque pues ya está muy largo Entonces pues vamos a ver qué sale hoy Qué me dicen en el médico Y ya Entonces pues vamos Oigan, hola Ah, otra vez Les quiero decir que ya llegamos a la casa Pero perdimos la ida Porque el doctor no fue hoy Entonces toca mañana Así que no les puedo finalizar el video todavía Mañana les contaré Y les mostraré nuevamente A ver Qué pasa Hola, hola Como pueden ver Esto pues fue al siguiente día Fue el 20 de mayo Ya estaba esperando a que llamaran Para tener mi cita con el oncólogo Y aquí estaba con mi mamá Oigan, llegamos acá súper temprano Como a la una y media Pero ya son como las 6 de la tarde Estamos en el consultorio Pero, bueno, el doctor ya nos tomó Como toda la información de Pues de todos los resultados De los exámenes que traje Pero pues salió Entonces pues estamos esperando A ver qué pasa Youtube Oh my God Bueno La verdad Estaba buscando como Las palabras perfectas Para poderles Decir esto Porque no es fácil Como ya les había mencionado Anteriormente La masita que me sacaron Del ombligo Salió positiva Para cáncer Adenocarcinoma Es el mismo cáncer Que tenía en el estómago ¿Qué quiere decir esto? Que El cáncer Lastimosamente Hizo metástase Afortunadamente Por el momento No ha cogido ningún órgano Está en la pared abdominal O sea Está en el abdomen Sabemos que está ahí Yo me toco el abdomen Como la parte del ombligo Y aún se siente algo O sea Como que algo está creciendo ahí Y pues efectivamente Es el cáncer El doctor me dijo que Mi enfermedad Ya está avanzada Y que ya no tiene cura Entonces Me harán quimioterapias De aquí en adelante Estamos hablando De un tratamiento muy largo De aquí Hasta que mi cuerpo Aguante De aquí hasta que Ya no de más Para evitar Que el cáncer Siga creciendo Para evitar Que de pronto Coja algún órgano Y para hacer De alguna U otra manera Que se quede Ahí En el área abdominal En donde está Porque no me afecta O sea No es algo que me duela Pero está ahí Y está creciendo Entonces Las quimioterapias En sí Son para prolongar Mi tiempo de vida Ya que Pues si no me realizo Las quimioterapias El cáncer Crecerá Y crecerá Y crecerá Y seguirá Apoderándose De mi cuerpo Seguirá Apoderándose De mis órganos Hígado Riñones Bueno Todo lo que encuentra A su paso Porque Así es el cáncer Entonces Pues qué les digo No ha sido Una noticia fácil Y más Escuchar Eso de No tiene cura Pero Me someteré A las quimioterapias Porque Quiero seguir viviendo Y de alguna u otra manera Tengo que aprender A vivir con esto ¿No? No Probablemente No será fácil Habrán días buenos Habrán días malos Pero He aprendido Desde que fui diagnosticada De que La vida se tiene que vivir Un día a la vez ¿Sabes? O sea Un día estás bien Y otro día puedes estar mal Like por mi hermano Yo acababa con la voz Ya toda aguada Y él Y él Me hizo perder la inspiración No Que les digo Que Que seguiré Adelante Dando lo mejor De mí No sé Cuánto tiempo Vaya a vivir Porque Le pregunté al doctor Que cuál era Mi esperanza de vida Desde la medicina Claro está No Porque una cosa Es lo que digan Los médicos Y otra cosa Es lo que Dios Tenga preparado Para ti Entonces Le pregunté Me dijo Que no se sabía Porque Es una enfermedad Tan impredecible Un día está aquí Al otro día Puede estar allá No se sabe También es muy impredecible Porque cada cuerpo Es tan diferente Entonces No se sabe Mi cuerpo Cómo vaya a recibir El medicamento Yo espero Que lo reciba De la mejor manera Que los efectos Sean mínimos Hablé de los efectos Secundarios Que son Vómitos Náuseas Mareo Es que yo Aún no les he hecho Un video sobre Las quimioterapias Anteriores Pero se los juro Que se los haré Pero Nada Seguiré igual De todas maneras Haciendo videos Cuando esté bien Cuando tenga Como Las ganas De hacerlo Porque pues Tampoco Es hacer videos Por hacerlo Tengo varias amigas Que sabían Que yo hace mucho tiempo Quería hacer videos Para YouTube Pero como que Nunca Nunca lo hice Nunca di ese primer paso Y ya que lo hice Pues lo seguiré haciendo Hasta Hasta donde la vida Me lo permita Les venía diciendo Que No sé cuánto tiempo Voy a soportar Mi cuerpo Conviviendo Con esta dura enfermedad Espero que sean muchos años Que Esa enfermedad Se quede ahí quieta Por mucho tiempo Y que No se esparza Por mi cuerpo Pero Les juro que De mi parte Trataré de dar Lo mejor de mí Pues seguiré Haciéndole Y seguiré luchando Para poder Estar bien Para poder Seguir aquí Poder seguir Compartiendo Seguramente Con toda mi familia Si están viendo esto Con mis amigos Con mi novio Con mi perrita O sea Hasta con ustedes Seguir Compartiéndoles Mi experiencia Y que Sé que muchas personas Se han curado De esta enfermedad Y aunque a mí Un médico Me haya dicho Que no tiene cura Ya mi cáncer Sé que hay milagros Y que los milagros Existen Porque creo en ellos Y Quien quita Que ocurra Un milagro Conmigo Entonces Pues seguiré Haciéndole Y ya No tengo más Palabras Para ustedes Espero que Pues Les haya gustado Mucho el video Que le den like Que si son nuevos En el canal Que por favor Se suscriban Y que activen Y que activen La campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo suba un video Vayan Corriendo A verlo Entonces Me despido Por este video Bye Bye